Bueno, a ver, me quedé por aquí, de noche, hola señora, voy a recoger una antorchita, odio las antorchas. Salambulita, va, me recarnizaría hasta ahí. Gracias. 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 Ahora que no hay sería. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¡Hostias! Que estoy aquí Que no voy para acá No puedo hacer todo esto No puedo hacer todo esto Ah, hola, ahí está 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 ¿Esto? ¿Quieres en la recaída? Ah, hola, ahí está 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 Ah, hola ¡Suscríbete! ¿Qué pasa que no tienes que quitar? No está. No, no, no. ¡Gracias! ¡A lavarse! ¿Qué pasa el perro? ¡Qué hombro guardia! ¡Qué hombro guardia! ¡Gracias! ¡Gracias! ah 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 es el arco Ehm... Vale... Ya se van nunca... Vale... ¿Qué quieres? Necesito... Y también... ¿Qué quieres? 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 ¿Dónde está el bumbón? ¿Dónde está el bumbón? ¿Qué? ¿Dónde está el bumbón? Bueno... ¿Dónde está el bumbón? ¿Dónde está el bumbón? ¿Qué pasa? 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 pero mejor que deshonorelo aquí may he follow his heart wake up lad, es hora de ir a seguir so, let's see you read a bit there's a book here on the table, try to read it will I manage? you ought to be able to, it's a simple text come back once you've worked your way through it so, let's see you read a bit and a campesino coletivo agar al día de sus cansas y siente arroja arroja or i in was that's the actual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Dominé. I'm feeling a lot wiser. good. I want to go and be in the fire. Hey, get up. No, I'm gonna go, uh, do this, uh, do this. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Aquí! Y debería... ¡Gracias! Debería... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Era un maldito bandido que atacó a otro, era jodido. A ver, estoy entonces... He subido y he venido a bajar. Buenas tardes. Y así de pronto, visite la esquina. ¡Suscríbete! 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 Láser, no hay nada westーーis Aquí algo va a pasar A ver no es No es que hay aquí Hay otro lado Y aquí hay algo Más sao Con la tabla Los matemáticos Palabra ir voz de la cabra Palabra la baixa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Voy a ver... ... 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Fuerían aquí He subido para aquí Y el cruce Y esta fue aquí Este de aquí Vuelvo a darle Quiero ir aquí A este cruce Vuelvo a darle 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 Vuelvo a darle